Música Buenos días, amorcitos, estamos en Miami Sebas saluda Hola Sebas está amargado porque le dije que no se puede comer mi pan No Sebas Pensaste que quería comer mi pan Ok, ok, ok Es verdad, lo pensé, Sebas Mis sinceras disculpas Estaba equivocada Ok, pero es que miren lo que pasó Nosotros llegamos con nuestro pan Lo ponemos aquí Verá, yo pongo el pan aquí Aquí está el pan Le estamos hablando a Sebas Sebas, comiste Me el pan Llegamos Me el pan Estabas viendo el pan demasiado, Sebas Era como alguien que veía ese apetitoso pan y lo quería y lo deseaba Yo no Sebas No me había comido mi pan Quéreme Es mi celebración de cumpleaños I love you, pero igual Bueno, amorcitos, hoy vamos saliendo a Orlando Pero he estado medio grabando aquí nuestra llegada a Miami Así que les voy a insertar Todas estas cositas que sucedieron en nuestra llegada a Miami Aquí Es el inicio de las vacaciones Sebitas, ¿estás listo para vacacionar? Sí Estoy emocionado Él está vacacionando hace como dos meses Pero En verdad, sí Dos meses Desde diciembre Miami Llegamos Sebas Estoy demasiado tu madre Yo literalmente abriendo el bolsito y el que tienes una merienda Te guardo esas fresitas para ti Gracias ¿Saben raro? No, son buenas Siento que en el avión la fresa se puede como rara Bueno, hemos llegado amorcitos El clima O sea que cuando estás en un avión te sabe diferente las cosas No, no Yo siento que las fresas como que se pudren en el avión No sé Es mi experiencia que ha sido mucho la experiencia llevándome fresas Me metes la basura en el bolso ¿Qué? ¿Me metes la basura? Esta basura Me la metiste en el bolso ¿De dónde la basura? ¿De dónde la basura? ¿De dónde la basura? ¿De dónde la basura? No sé No hay basura ¿Qué tiene que haber? No hay ninguna papelera No hay ¿De dónde el piso? Ahí La estoy Sebas Mirenla Está ahí mismo No está A 10 pasos tal vez Es lo peor Estoy súper súper emocionada Lo malo es que ha estado haciendo buen clima en Miami Como por dos semanas Y va a seguir haciendo buen clima Pero por los próximos como tres días va a llover Y nosotros solamente vamos a estar aquí tres días Porque esta es nuestra vida Pero estamos mandando las energías de que no llueva Va a estar bien Recen por nosotros amorcitos Porque yo quiero No sé Estoy súper emocionada Va a ser un viaje muy lindo Ya ahorita en la noche vamos a ir a ver a María Elena Vamos a pedirnos una arepa Miren le estamos enseñando a Sebas a emocionarse Sebas vamos a comer arepas ¿En serio? ¡Qué rico! Porque él no tiene emociones Mira mira Esta va a ser una natural Sebas vamos a la tienda Apple Vamos Esta poco fue muy emocionada Fue una emoción Así como Dame Pero no Se te veía la sonrisita de Yo sé que esto Todo esto es falso Están siendo ¿Cómo que falto? Que yo cada vez que me emociono por ir al Apple Store A ustedes no les importa Amorcito Sebas fue a ir al Apple Store todos los días Y tiene la misma emoción Y yo estoy como que Pero es que no hay cosas nuevas Vamos a ver con Disney Pero en Disney hay cosas nuevas En el Apple Store no Hay productos nuevos Aún no abro el teléfono Cada día Aún no lo abro Miren lo que yo pensaba que era para ustedes Amorcitos Ahí lo tienen Y si ya sé para qué Ok ya se acerca a vuestro Uber Bueno Madre Madre de Seos ¿En qué momento? ¿Tú quieres guardas? No mi amor Yo estoy bien Ok pues Es un unicornio Es demasiado lindo Voy a comprar más de esta Camino a buscar a María Elena Sin Luis A visitar a María Elena Se quedó Él se quedó porque No sabe arreglar aires acondicionados Y decidimos que no lo queremos En verdad lo dejamos para cuidar la casa Porque no se puede cerrar la puerta Estamos en un Airbnb Qué amorcito No sé Puede que llegue Bueno ya nada hay Eduardo ¿Qué haces tú ahí? Oh oh En tu baño no hay toallas Sí, sí hay uno Ah hay dos toallas Hay dos toallas Para tres personas Yo siempre voy con mi toalla Pero este viaje fue un desastre Y me vine sin toalla Sin jabón También siempre traigo mi jabón Pero por lo menos tengo A mis seres queridos Sebas ya entendió ¿Cómo está? Pero ese no es su corazón Ahí está Casi me quedó ciega A ver Vamos a ver Mira la súper iluminada Que voy a quedar No, amorcito Es que se nos acaba de ocurrir Una idea Para hacer con María Elena Porque vamos al lugar Donde ella trabaja Y vamos a ser los clientes Más fastidiosos del mundo Sebas Yo pensé que me iba a pedir un agua Un agua Y después voy a pedir otra agua Ajá Yo voy a pedir Una hincacola Capacitina No, no creo Y molestarte si no la tienen Ah, ok No representan a Perú No les importan los peruanos A qué es el establecimiento Están discriminando Discriminación ¿Puedo hablar con tu manager? ¿Dónde está tu manager, María Elena? ¡Adiós! María Elena va a ser nuestra server ¿Estás preparada? No No me pegue tanto al aire acondicionado Aquí el aire pega un poco fuerte Aquí pega el aire Un lugar más cómodo que Elena Te probo con el bus No sé, vamos a pensar No sé, tú recomiendas eso Ya, vamos a pensar Tú lo recomiendas Están kickedados los votos Votados ¿Qué? Mal servicio Bueno, yo creo que nos podemos sentar aquí Bueno, para no ser la vida tan difícil a ella ¿Será que nos vamos a sentar aquí? Me acuerdo cuando dice otra mesa Yo dije, ¿pero por qué? Y después, ah, entendí Entendí lo que él estaba haciendo Vamos a la tablera Y aquí toda la vida Que no llega a la mesera Y le vamos a decir que la prende Por fin ¿Quieres eso más? Mira Sí, tenemos un problema Se pago la vela ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Pero aquí tengo el servicio De este restaurante ¿Cuál es el que son especiales del día? No hay ¿No hay especiales? Solo durante la semana ¿Tú has visto? Ok, ¿qué trae el spicy conch? Conch Y es spicy Y en vez de conch Me puedes poner pollo Spicy chicken Sí, pero sin arroz Yo quiero La chapa con conchito frito ¿Tienes? Ok, la quiero con conchito frito Con queso amarillo, por favor ¿Tú jugas por chiquito? Sí, yo quiero esto ¿Sabes que tengo que tener el backplash Lo que sea Llevo de 12 horas de trabajo No tengo la mejor cara Está súper bien ¿Qué es lo que ha pasado de peso? Ha bajado de peso, tienda Que está más flaca Está más esbelta Ok, yo quiero un agua Y quiero un diet coke No hay descuento Yo también quiero diet coke ¿Quieres agua también o no? Ya, está bien Yo quiero un crunchy roll ¿Quiere un crunchy roll? Está pidiendo de tomar, gordo ¿Tenemos un cracker? ¿Tenemos un cracker? Ah, pero sí quiero un Pero sí quiero un cracker ¿Quieres un cracker? Sí, pero lo quiero con shrimp No con cracker Ok, ¿so es crunchy o no cracker? No, cracker ¿En serio? En serio, sí, sí, sí Oh, ok ¿Quiere algo de tomar, gordo? Pero miren que informal hay gente de servicio ¿Cómo que gordo? ¿Por qué le dice gordo? No, no No quiero ir a las dos ¿Quieres palitos? No, no, es que tengo los trainers No, no, es que tengo los trainers No, no Hay algún robo con aguacate ¿Cómo? El dragon roll Que lee los ingredientes Que lo trato bien No El dragon roll Queremos pequeños de entrada, por favor El dragon roll Mira, pero pediste mi agua ya No, 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 ya le van a despedir ¿Por qué estabas hablando con alguien más? No nos pidió la orden Y hablando con otra persona Mira que tenemos hambre Tú recomendaste el ninja roll Pero yo no veo ninja roll Yo no la veo Porque es ninja, ¿no lo puedes ver? Lístrame uno por uno los ingredientes Ajá Crab salad, salmon, tempura, flake No, no, no Pero con una buena actitud, por favor En verdad Somos el cliente secreto Mira, te voy a dejar mal review en Yale One star El salmón tempura es por fuera o por fuera ¿Cuál? El ninja roll Es por dentro El salmón está cocinado por fuera Disculpe señorita, ¿cuál es su nombre? Josefina ¿Josefina qué? Flores De trato Hay algún roll que está frito por fuera ¿Cuál? JV El salmón y queso frito Ok, mira Este roll es salmón, cream cheese ¿No quieres cream cheese? Yo quiero salmón, avocado Ok, ¿sale? No, cream cheese, avocado Yo quiero avocado ¿Por qué no te lo ha dado? No, no, no Yo quiero salmón, avocado ¿Quieres el cream cheese o no? En este establecimiento no hay nesti Al igual que en todos los establecimientos en Estados Unidos Pero inaceptable, Marielena Inaceptable Amor, si todas las personas allá les trajeron como un barco de sushi Nosotros queremos que nos traigan un barco de sushi Nosotros también queremos un barco Somos clientes VIP Vamos a pedírselo cuando venga Mire señorita, estos pitillos no son de papel No son Esto le hace daño a las tortugas Esto es malo para el ambiente ¿Cuántas tortugas están sacando? Mira ¡Atención! ¡Pésimo servicio! ¿Cómo es esto posible? Se sentaron en una mesa y yo estaba jodida ¿No tienes tenedor? ¿Quieres tenedor? No ¿No se da un sofálico? ¡Ay, bueno! Llegaron los robes Se va el que, esto es guacamole Señorita, es guacamole ¿Quieren alguna salsa? ¿Pero es guacamole? Guasabi ¿Qué hay? ¡Oh, es una! ¡Uuuu! 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 ¿Podrías tener salsa de soya para eso? ¡Salsa de soya! ¡Gordo! ¿Por qué me dieron la cuenta a ti? ¡Está muy caro esta lugar! No, te vengo fuera de la propina, sorry ¿Ok? Le escribimos, no fue... Te vengo fuera de la propina ¡I'm sorry! ¡Muy bien! ¡Júate otra vez! ¡Esperante el lunes! ¡Cuando llegue a mí! ¡Supfiner! Marielena, hice un trabajo decente, así que debes buscar una propina decente ¡Hace un buen trabajo! ¡Hace un buen trabajo! Mira, no es buena, pero la mente está sucia No, pero eso no lo hagas, yo soy boss boy ¡Ahhh! No estás mayor No, me siento más siendo una mala clienta ¡Estás muy bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Este viaje ha sido muy loco ¡Muy, muy loco! Pero una de las cosas que pasó que no vieron ¡Es que llegó Abby, Abby! ¡Saluda a los amorcitos! ¿Qué pasó? ¡Hola, Abby! ¡Hola, mi amor! Aquí pueden ver el hermoso pecho de Abby ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, qué sexy! ¡Mi pechuga, mi pechuga, mi pechuga! Abby, mándale un mensaje a los amorcitos ¡Hola, amorcitos! Aquí estoy con el amor mayor Disfrutando ¿Estás lista para Orlando? Disfrutando de un viaje de cumpleaños Para la ciudad de Orlando Donde estaremos celebrando el cumpleaños del amor mayor ¡Te amo Abby! Mi amor, más te amo yo Bueno, amorcitos, pasó esto Y ahora vamos camino Bueno, vamos a salir a Orlando Tengo muchas cosas que recoger La habitación de Ceba Ya él cerró la puerta y creo que nos quedamos afuera de esta habitación Así que por suerte solo tenemos que recoger esta habitación Y miren, ya está nula Ah, si vas a comer, viste, que si tenías hambre Sebas va a pasar hambre solo por orgullo Él es que no tengo hambre Aunque en verdad, Cebas ¿Y las uvitas que sí, ya desaparecieron? Sí, ya se ponen a salir O sea, no todas Pero un apago Come, come todo Tú eres un niño en crecimiento Cebas ya no quiere más Ok, está bien, Cebas, está bien Deje de mostrarles Hoy había salido el sol Pero se volvió a esconder En verdad no hemos tenido la mejor suerte con El clima Ayer estuvimos en el spa un tiempo antes de ir al mall Pero sí, no sé, en verdad hemos tenido mala suerte Porque supuestamente estaba haciendo un sol increíble en Miami Hasta que llegamos nosotros Pero las buenas noticias es que ahora que nos vamos mañana Parece que va a regresar el sol a Miami Pero creo que a Orlando sí va a hacer sol, que es lo bueno Bueno, voy a recoger esto, amorcitos Para nuestra ida ¡A Orlando! ¡Muerrito! ¡Mira lo que encontré! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es un aguacate! ¡Es un aguacate! Sebas fue demasiado Sebas fue demasiado Porque miren, yo le compré este aguacate a Sebas porque él lo ama Y le dije ¡Sebas, tu aguacate! Y lo vio con una cara de amor Y cuando le dijimos que había pan ¡Pan con palta, Sebas! Ah, ya cambiaste de opinión en cuanto a tu desayuno, ¿verdad? Ahora sí comes desayuno ¿Qué pan con palta, Sebas? Es demasiado extraño Yo no entiendo cómo Sebas se parece tanto aburrito Mis dos hijos son iguales Sebas, pero tenemos que aclarar que Sebas no es mi hijo Yo sé que muchas personas me creen, coño, yo que es mi hijo No, es imposible Es imposible Porque yo soy una persona muy joven Yo tengo 21 y Sebas tiene 20 Solo tenemos un año de diferencia No es posible que sea mi hijo No me suponga, Sebas ¿Pero no está verde ese aguacate? Ajá, no va a ser bueno Está el fan, aquí está la costadora Lo peor, amorcitos, es que la habitación de Sebas tiene literalmente toda una sala, una cocina, un comedor Y nosotros hemos pasado todas las vacaciones en esta habitación, que es la más pequeña de todas Amorcito, si alguna vez les da curiosidad, Sebas no desayuna Si él les dice que él no quiere su pan, créanle Él no quiere pan No lo quiere Lo gracioso es que Sebas estaba tan molesto conmigo por pensar que él se quería comer mi pan Él estaba así como que ¿Cómo se te ocurre, Mariale? Mirenlo ahora Estás agradecido que te compré este aguacate, ¿verdad? Bueno, dice que me engreí mucho y después tú, ¿de qué? Con mucho amor, yo te lo compré Vamos camino al mall Al mall ¿Qué te comiste, Abby? Hola Para comer más Hola, Abby Hola ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Voy al mall Al mall Al mall Al mall A patear Buenos días Estamos en el carro camino a Orla Bueno, ahorita estamos literalmente dentro de Miami, muy dentro de Miami Pero vamos camino a Orla Esto fue una aventura Dios mío Es que somos demasiados Demasiados Somos tanto que tenemos dos carros ¿Dónde están? Ah, están atrás de nosotros Marielena, Sebas y Matías van en el carro atrás Aquí va Abby con nosotros, el gordo Vamos camino a buscar a María Gabriela Estamos triste porque mi tío se quedó Yo todavía tenía la esperanza que llegara así como que ¡Sorpresa llegué! Pero sí, vamos camino a Orlando Por mi cumpleaños Fue, ahorita estábamos esperando los carros Fue demasiado gracioso Estábamos todos esperando los carros Y los carros estaban literalmente en frente a nosotros Pero no los reconocemos porque son unos carros como alquilados Aunque fue súper bueno el servicio porque lo trajeron a nuestro hotel Eso fue demasiado bueno Nos salvó la vida En serio nos salvó la vida eso Miren qué bonito está el día hoy Bueno, justo se tapó Pero está muy lindo Ayer, Abby, verdad que ayer estuvo horrible Ayer el día fue... Demasiado feo Demasiado feo De frío Y bueno, hoy no está tan fuerte el sol Pero está claro y despejado Miren quién llegó ¿Te trajiste Nesti? Hola No te lo dieron ¿No te dio Nesti? Ay sí, Abby te trajo Nesti ¿Quién te haces de memes? Material para fans, Mari Gentili Estoy de su cuenta de fans gordo Hoy estoy preocupada porque necesitan material Ok, estoy en un momento Que ustedes van a esforzar para darle mi web Que me grabes mucho porque necesitan material Ok, está bien vamos a grabarla Ok, cara de sorprendida Con el chicle en la boca ¡Cara de emoción! Siento de todas tus caras, son siempre en un carro, así que... ¡Sí! ¡Hola! Sebas ya se despertó de su siesta. Tiene como tres días durmiendo. Tiene como tres días durmiendo. ¡Suscríbete! Sí, muy fashion. Llegamos a comer. Sebas se la pasó ahora de Manu. ¡Sebas! Literal, está descalzo. Mira, le parece un borracho. Yo no sé qué le pasa a Sebas. ¿Qué le pasa a Sebas? ¡Adiós! Tenemos hambre. Nos paramos aquí en una... No sé, parada. En la mitad de la autopista para comer. Porque no falta mucho para llegar a Orlando. En verdad ha sido súper rápido el viaje. Veníamos escuchando a George Harry. ¿Verdad, gordo? Yo, mi amor. Veníamos escuchando a George Harry. El gordo se amargó porque se paseó por la salida que no era. No, claro que no. ¿Te parcaste demasiado, gordo? Baby, no me amas. Está así como... Es hambre, ¿tienes hambre? No, normal. Mira, hay pizza, hay wine, hay donuts. Pero no dejamos a mí. Estamos esperando todavía allá. Marillos también que sí, combinadas. No sé si se ve bien. Pero tenemos casi el mismo color de cabello por primera vez en nuestras vidas. Sí. Ella siempre tiene el cabello así. Yo siempre lo tenía en marrón. Pero sí te gusta. Sí, a mí me encanta. ¡Yay! Yo ahora lo quiero más claro. Al menos por una temporada, ¿sabes? Está por el verano. ¡Wow! Esto parece un centro comercial. ¡Mira, hay sushi! ¡Wow! ¿Cómo que me digas? Ah, no. Leí sunshine y me que sushi. ¡Wow! ¡Qué elegancia! Bueno, yo quiero ir al baño. Vamos al baño. Yo voy con Abby. Espera que no se nos pierda Abby. No, me pierdo aquí. Yo no como estas chancletas y siempre me las llevo por el medio. Yo ahora que voy a comer pizza. ¡Ay! Casi se capturo de lo que yo para el meme. Material para mí. Ya todo el mundo está comiendo, pero no se va, que te esperamos ensaladas. ¿Se va a hacer ensaladas? ¿Se va a hacer ensaladas? ¿Y qué dijo a mí que pidieras pan? Yo dije... ¡Graciado! ¡No, no sé! Pero Gabriela, ¿y qué? Por eso ese niño tiene sueño. Porque come ensaladas. ¿Cómo está? ¿La comida es muy... Yo he pedido ensaladas mucho de pollo. La dieta de mi cumpleaños es la mejor dieta de todas. Hemos estado comiendo lo que tenemos. Yo soy listo para guardar. Chiquito. Aquí van dormidos. ¿Te despertaste? Yo veo así como que... Estábamos dormidos. Bueno, ya voy emocionada. Porque estamos cerca de llegar. Falta menos de una hora oficialmente. Abby, ¿también te dormiste? No. Abby, si está alerta. Yo estoy todo el tiempo viendo para adelante. Me como burrito. Gracias. Viste, viste. Mira, Abby, 75 años, alerta y todo. Gracias, Abby. Está bien duerme, duerme. Únete a la cebas. Yo también soy una adolescente. Muchas frutas. Espera que te me va a regar. Oh, por Dios, amorcitos. Acabamos de llegar a la habitación. Bueno, es una casa. Y miren, nos enviaron demasiadas cosas. De cumpleaños. María Gabriela está revisando quién envió las tarjetas. A ver, ¿quién está? Todos son de parte de Mari Chintili. Es de mucha gente. Kim, Vanessa, Mariana, 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 Mariana. Y Mariana. Y Mariana. Qué linda. En verdad me encantan todas. Están hermosis. Ya, amorcitos, miren esto. Miren qué hermosa esta torta. Morí. Morí. Está espectacular. Estamos preparándonos para ir a cenar. Nos acabamos de bañar. Este baño está hecho por personas muy bajas. Ya voy a tener un golpe en la cabeza. Como que para entrar, tenemos que hacer así. El gorro se golpeó en la cabeza. Pero vamos a ir a cenar. Al cheesecake. Estoy muy contenta. En serio, amorcito, estoy muy feliz. No sé. No sé cómo engañé a toda esta gente para que viniera para acá para celebrar el cumpleaños. En verdad no lo sé, pero me siento muy agradecida. Estoy muy, muy feliz. Estoy como que... No puedo creer que están todos acá. No sé cómo. No sé. No sé. Pero estoy muy contenta. Pero vamos a ir a cenar. Ellos acaban de ir al Publix a comprar cosas para comer. A mí va a hacer arroz con cecilla, pero creo que lo va a hacer mañana. Porque hoy vamos a cenar así como que de toda la cenita. Yo creo que todo el mundo está listo, amor. No, no, vamos. El cordón sí como que yo voy a dormir. Hemos llegado al cheesecake que está allá. Hola, nena. Qué bonita andas. Ese vestido largo. Elegante. Ve a entender ya de carro. Sí, aquí está. Yo maneje. Dios. Llegamos vivos. Seba se emocionó mucho que llegamos para este mall porque hay una tienda Apple aquí. Aquí todo el mundo se emociona. Yo no me emociona porque estaba la tienda que yo quería ir. Estoy impresionada con lo vacío que está todo, amorcito. Ahora me acostumbré a Los Ángeles y siento que todo aquí está vacío. Aquí ya estamos para comer. Y el frente mío está avi. Mariquitín. Cuando comen el chiquito es feliz. Gracias a todos por venir. Salud, salud. El tres, el tres, el tres. El tres, el tres, el tres. Salud por el tres. Salud por el tres. Sebas, que mal educado eres. ¿Por qué? Más nadie tiene comida. Cuando estábamos en la casa yo estaba esperando por ustedes y me dijeron, pero come. Mal educado. Qué saludable, Sebitas. Miren, aquí está mi comidita. La comida de nena. La comida de nena. Se estás quemando. Sí, gracias. Se va, se va. Adiós, Sebas. Entre dos días. Adiós, Sebas. Hay que empezar a despedirse. No. Se va para campo. Para campo. Y encima suena esa música. La música emo. La, 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 copyright. La, 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 la. Sebas me deja por otras. Por otras dos mujeres. Por dos mujeres. Muy importante eso. Por la consentidora. Pedimos esta torta y nos habían traído otra, Morsitos. Y nosotros así debatiéndole a la mujer y que esta no es la torta. Y dije, sí, sí. Y yo, no, esta no es. Pero tuvimos que mostrar en Google. ¿Verdad, nena? Se compraban las entradas para mañana. ¡Woo!